Un atrevimiento en realidad, un placer. ¿Esta es la canción con la maleta? ¿Gasto? Hay una canción, hay una canción de Chabuca que es preciosa. ¿Es que Oscar quiere que le grabe todo? En la que Chabuca describe a su padre. Es una canción muy conocida, que ella dedicó a su señor padre Eduardo Grande y Esquivel. Y yo creo que grafica como ninguna la sutiliza con que Chabuca era capaz de describir a los personajes de su entorno y a cómo ella quería a los que le rodeaban. Esa canción es muy linda y se llama Fina Estampa. Cuando quieren ustedes escriben los ojos. Una breve dica ley, con luz de luna o de su, tendida como una cinta con sus lados de reloj. Al revólver los gracios, sonrisas con rubor, al revólver los cabeles y las mejillas en pol. Perforada de mandor, gozada de mañanita, la bebida sonríe cuando pide la caricia, y ya como un lind serríe, y la ventana se agita cuando por las abuelas de mi estampa. Mi estampa, caballero, caballero de mi estampa, hay un lucero que sonrera, no sonrera, más hermoso ni más luciera, caballero, que son barangas, relucen la cena a las barangas. De llevarse a los abuelos, a los baños encantados, de llevarse a las plazuelas y a los amores sobrados, la llenita que se arrulla, con más pedazos, barragos, tacos, tacos, de chapín, de seda, y busquesa. Es un abuelito alegre, con dulce luna del sol, que de recorrer cantando por si se puede alcanzar. Mi estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Mi estampa, mi estampa, mi estampa, mi estampa, mi estampa, mi estampa. Mi estampa, mi estampa, mi estampa, mi estampa, mi estampa, no sonrera, más hermoso ni más luciera, caballero, que son barangas, relucen la cena a las barangas. ¡Gracias!